Estos son dos amigos que se encuentran por la calle y uno de ellos es trompetista. El otro día hice mi último recital de trompeta. Pues menos mal. Estos son dos amigos que se encuentran por la calle y uno de ellos es trompetista. Yo soy el trompetista y madre será el otro amigo que va por la calle. Sí. Espera, ¿eh? Lola. Espera. ¿Y tú? ¿Eres físico? Ay, qué guapa eres tú. Mamá, calla. ¿Qué te he dicho que tenías que decir? Pues menos mal. Sí, pero... ¿Vale? El otro día hice mi último... El otro día hice mi último recital de trompeta. Ah, muy bien. Pues está bien. No, pues menos mal. ¿Por qué mal? No. O sea, que nacieron... Tú tienes que decir, pues menos mal. ¿Nacieron mal? No, tú tienes que decir, pues menos mal y eso, pues menos mal. Vale, vale. Dilo. O sea... Pues menos mal. Yo me acuerdo que no va bien. Pues menos mal. Pues menos mal. Más menos mal. Pues menos mal. Más menos mal. Pues menos mal. Pues menos mal. Ay, muy bien. Más menos mal. Más menos mal. Más menos mal. ¡Gracias!